Adelante por... un Guaquilla es mejor que lo que queremos, por que Guaquilla sea un modelo de ciudad incluyente para todos, que todos opinen, que todos tengan una idea clara de lo que queremos para la ciudad. Esa ha sido la mística, esa ha sido la forma de pensar siempre. Hoy hemos estado en la ciudad de Machala, convocado por el señor prefecto de la provincia de Loro, para mantener una reunión de diálogo con los compañeros. Los compañeros del movimiento más, porque de igual manera son compañeros del mismo movimiento, junto con el compañero Florencio Fáez, Vinicio Quesada, los demás compañeros que integraban la comisión y nuestra comisión respectiva. Hoy, el señor prefecto ha manifestado que en aras de la unidad, porque lo único que se pierde son nosotros mismos, lo único que vamos a salir perdiendo es el movimiento aquí en la ciudad, y que lo que debemos es mantenernos unidos. Y que hay la posibilidad de que salga un solo candidato, pues si no se llega a un consenso se tendrá que hacer una encuesta, que eso ya es lo que había establecido en su determinado momento. Porque definitivamente la alianza Mar-País, de lo que él establecía, no iba a salir aquí en Guaquillas, y era necesario de que se haga una encuesta junto con Florencio, y quien habla aquí en Guaquillas, y se determina quién va a ser el candidato del movimiento autonómico regional Mar-País, para terciar a la alcaldía y enfrentar este proceso electoral. Para eso, es la cordial invitación que también estamos hoy día con ustedes aquí, agradeciéndoles, invitándoles a que tengamos la fortaleza y la fuerza. Lo que queremos es eso, salir adelante con nuestra ciudad, que nuestra ciudad no muera, que tenga una unidad férrea para luchar por un proyecto de ciudad, un proyecto económico, un proyecto de desarrollo. Eso es lo único que nos ha movido y nos impulsa a seguir adelante, al menos a todos y cada uno quienes están al frente de esta comisión, y ustedes, queridos amigos, amigas, familiares, que estamos aquí compartiendo esta noche. De mi parte, hay la mayor voluntad. No me voy a dar por vencido, no voy a perder la fortaleza, y lo que les implica es a ustedes a tener esa unidad. No estamos para confrontar, nunca ha sido nuestra mística, confrontar peor con nuestros amigos y compañeros de nuestro propio movimiento. Esa no será. Han habido ofensas, han habido insultos, y gracias a ustedes, y gracias a los compañeros, no se ha respondido a ningún insulto, a ninguna ofensa. Y así tendrá que ser, porque nosotros queremos llegar a conseguir el bienestar de la ciudad, y no lo vamos a hacer mediante ofensas, mediante insultos. Esa no será nuestra mística. Yo les invito nuevamente a que estos días estemos aquí, si el tiempo les amerita a ustedes, les pido de corazón, si el tiempo les amerita a compartir las noches con nosotros, vamos a tener que hacer unas caminatas por la ciudad, en ganas de llegar a concientizar a la ciudadanía del apoyo que necesitamos para esta encuesta, y obviamente, si Dios lo permite, estaremos también pidiendo el apoyo para una futura alcaldía. Pero mientras tanto, es una encuesta que se la tendrá que dar. Eso es lo que ha pedido el prefecto, eso es lo que ha indicado el prefecto, que hay este sentimiento de unidad. De cada uno de los dos sectores, y no son dos sectores, somos la misma gente, los mismos amigos, los mismos familiares, los que estamos tras una misma idea. Y si ha habido esta situación, es por buscar ese beneficio para la ciudad, para cambiar la imagen de nuestra ciudad. No tenemos otro horizonte, nuestro interés ha sido siempre eso. Vendrán las ofensas, vendrán los insultos, y yo tendré la fortaleza en ustedes de seguir adelante. Ustedes serán ese muro que tanto necesito para poder defender nuestro anhelado sueño. Eso es lo que les quiero decir, y esperamos que queden los apoyos, que se multipliquen las ideas, que visiten a los amigos en estos días, y que se les indique que se les va a hacer una encuesta. Puede ser, de repente serán considerados o no serán considerados. Las encuestas son muestras que se toman en todos los sectores de la ciudad. De repente, a los que están aquí no se les consulta. Pero vamos a arreglar esa posibilidad. No tenemos más que buscar esa unidad. Y si lo perdemos, bueno, lo perdemos con dignidad. Pero sabemos que vamos a ganar. Eso estamos seguros. Porque hemos querido siempre, nosotros, ese cambio. Hemos venido luchando durante tantos años, junto con los otros compañeros que están también en esta línea electoral. Y eso vamos a buscar. Gane quien gane, va a ser el único ganador, va a ser la ciudad. Porque vamos a tener una imagen de unidad. Mañana, cuando se quiera hacer algo en la ciudad, tendrán que preguntarnos a 60.000 guaquillenses, y no a una sola persona. En eso quedemos claro. Gracias, y si tendremos otra oportunidad, seguimos.